¡Hola a todos! Bienvenidos a esta nueva serie llamada ¡Yo repostero! Y lo que les voy a enseñar en esta serie son cosas súper básicas y lindas de repostería y pastelería. Como en este video vamos a aprender técnicas para cómo decorar un pastel solamente vamos a utilizar dos dujas. Así que si tú quieres aprender a ver cómo se hacen estos 10 pasteles sigue viendo el video. Y para hacer el primer diseño vamos a utilizar la doña estrella que es el número 17 y solamente tenemos que hacer puntitos en todo el pastel. Y aquí puedes hacer unos más grandes que otros y eso hace que se vea súper lindo. Y también si combinas colores queda muchísimo más bonito. Ahora para este vamos a hacer unas conchitas que hace que todo se vea súper lindo. Y lo único que tienes que hacer es presionar, dejar que se haga aquí una bolita y luego la jalas y vas soltando la manga. Así. Y vean, son como conchitas. Ahora vamos a hacer unas conchitas parecidas pero con un diferente diseño. Lo que vamos a hacer es presionar y hacer como una curvita hacia abajo. Y vean, parecen como olas. Solamente haces un círculo para arriba y eso hacemos con todo el pastel. Ahora vamos a hacer uno que parece como una cuerdita y este lo vamos a hacer también con la rilla de estrella. Y lo que vamos a hacer ahora es ir poniendo presión en nuestra manga y con la misma presión vamos a ir haciendo espirales de esta forma. Y ahora para este diseño lo que vamos a hacer es hacer un zig zag de esta forma y nos vamos a ir para abajo. Vean que lindo se ve. Y ahora vamos a hacer las famosísimas rosas. Y para hacer esto pones la misma presión todo el tiempo, empezamos en el centro y nos vamos a ir para afuera de esta manera. Empezamos en el centro, la misma presión y nos vamos para afuera. Y ahora vamos a tomar nuestra tuya 101 que es buenísima para hacer rosas y vamos a hacer un diseño súper fácil que me encanta. Vas a poner tu manga de esta forma y vas a ir subiendo de lado a lado. Siempre tratando de mantenerla derechita para que se pueda ver el diseño por fuera. Y para hacer este diseño que es como una tipo rosa, queda súper lindo. Y lo único que tienes que hacer es darle vuelta a tu base y detener tu manga en un solo lugar para que se vaya formando. Y ahora vamos a hacer, con la misma duya de 101, vamos a hacer pequeños espirales como lo hicimos con la estrella. Y vean qué lindo se ve. Y si te gustó el video, no olvides que le puedes dar like, compartir y suscribirte al canal. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.